Señoras y señores, con nosotros, Mónica Naranjo. Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien. Bueno, ya sabes que como se ha ido, ha ido Rocío a cambiarse. Yo creo que todo el mundo está aquí deshaciendo saber cómo has conocido tú a Rocío. ¿Qué relación tienes con ella? Pues mira, Rocío y yo nos conocimos hace cuatro años en un avión. Dirección a Murcia. Íbamos a hacer las dos un evento en Cartagena. Y además yo tenía, hacía muchísimos años que tenía las ganas de conocer a Rocío. Y resulta que a Rocío también. Entonces cuando nos vimos, o sea, fue un momento súper emotivo. Porque casi las dos empezamos a llorar, o sea, en medio de todo el avión. Y la gente está obviamente pues curioseando, ¿no? Menos mal que el vuelo era hasta Murcia, si llegas a Nueva York. Hostia, imagínate. Mocos y mocos y mocos. No, pero bien, fue una forma singular de conocerse. Y a partir de ahí pues entablamos una bonita amistad. Bueno, oye, pues, ¿y cantar con ella? ¿Lo has hecho alguna vez o no? Esto es acojonante. Ayer estábamos haciendo los ensayos y fue impresionante. Y encima ella decía, es que claro, tengo la voz así cogida. Y yo la veía cantar, la escuchaba cantar, sí. Y encima me decía, digo, pues menor mal que tiene la voz cogida, hija. Porque no paras. Es suéltala, suéltala. Ella da suelta y cuando se pone a cantar se queda sola. ¿Qué vais a cantar? Punto de partida. Una canción maravillosa. Os dejo. ¡Qué poderío! ¡Date la vuelta, que te vean! Mónica, gracias. Maravilla. Sabes que no me las tienes que dar, amor. Punto. Para ti. Yo le busco En el mundo Que me ahoga Que me abraza Y que me olvida En la brisa En la brisa de la gente A la vuelta de la esquina Y tú Te escamas Como el pen de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca Y No Se 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 Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida En el cuento de las noches Hay una gran fantasía Que la lleno con historias Aventuras y malicia Luego viene su recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el cuento de las noches En el cuento de las noches En el cuento de las noches Y la mañana me despierta Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelves vida mía Y me disfrazo de poeta De juglar de Andalucía Y te busco por las calles Y la gente Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene su recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el cuento de partida Yo me encuentro en este mundo De partida Yo me encuentro Cada noche en el cuento de partida Y la noche en el cuento de partida de partida. de partida. de partida. de partida. de partida. Noche, noche, ya me encuentre en ese punto de partida. de partida. ¡Eh! Noche, noche, ya me encuentre en ese punto de partida. ¡Eh! ¡Eh! de partida. 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 ¿Habéis visto, eh? Teníamos razón, ¿no? El día nosotros, el día que nos encontramos en aquel avión. Tengo... boquita seca. El día que nos encontramos en aquel avión, estábamos seguras que algún día la íbamos a hacer. de partida. Yo creo que, musicalmente, estas dos mujeres necesitaban estar juntas alguna vez. Y aquí estamos. ¡Aplausos! 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 Te quiero. Gracias. Enhorabuena, pareja. Me la llevo, me la llevo, Rocío. Te dejo para el público. ¡Aplausos! 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 ¡Qué auténtica, eh! ¡Qué mujer más auténtica! He conocido tantas y tantas estrellas, tantas cantantes, tantas personas importantes a lo largo de mi vida. Y... una de las personas auténticas que me he encontrado en la vida es Mónica Naranjo. Yo, esta noche, le agradezco profundamente el que haya estado aquí con nosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!